En el Congreso del Estado se realizó el tercer concurso estatal de oratoria de 21 propuestas que se recibieron. Participaron 18 jóvenes con temas como el desarrollo económico del puerto de Manzanillo, la educación, la violencia contra las mujeres. Durante cinco horas expresaron su sentir con el arte de la palabra. El primer lugar fue para Jimena Gutiérrez Larios al ganar solo por un voto a Ángel Martínez Méndez, que logró 312 puntos. Desafortunadamente, esta institución con el paso de los años ha ido perdiendo prestigio poco a poco. Y no porque la carrera sea poco digna de valorarse, sino porque nosotros mismos como población hemos decidido hacer de lado a los maestros porque pensamos que no son un papel importante en nuestra sociedad, cuando realmente son ellos los que nos moldean como ciudadanos. Es entonces que habiendo analizado esta situación, ahora nos ponemos sobre la perspectiva de la Cuarta Transformación. Partiremos del entendido de que la cultura y la tradición de México se ha forjado de manera milenaria a través de los siglos y de las décadas, entendiendo que dentro de la misma encontramos distintas acepciones, entre ellas las Corredas de Toros, que datan aproximadamente del siglo XII. El tercer lugar, Andrea Álvarez Plazola, en su tema en el debate de los cinco finalistas fue sobre la ecología. Mención honorífica para Dana Magaña Zamora y al joven Manuel Sebastián Alcaraz. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.